Rusia paraliza el envío de gas a Alemania por el gasoducto Nord Stream 1, una acción que se debe en un principio a labores de mantenimiento del único equipo de bombeo en funcionamiento de la infraestructura, según ha informado el operador gasístico ruso Gazprom y ha recogido la agencia rusa Spunnik. No es la primera vez que el envío de gas de Rusia a Europa se paraliza este verano. Este ya cesó durante 10 días entre el 11 y el 21 de julio por actividades de mantenimiento programadas anualmente. Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. El operador ruso Gazprom ha señalado en un comunicado recogido por la agencia EFE que la paralización del suministro de gas se debe a trabajos acordes al contrato vigente de servicios técnico que se llevará a cabo junto a especialistas de la compañía Siemens. La gasística rusa ha indicado que cada mil horas es necesario llevar a cabo un mantenimiento técnico del equipo que incluye la revisión del chasis para detectar fisuras, deformaciones, muchas manchas de quemaduras. La previsión es que una vez finalizadas las labores de mantenimiento, el bombeo de gas se restablecerá hasta el nivel previo cese a las operaciones, de 33 millones de metros cúbicos diarios. No es la primera vez que Rusia paraliza el envío de gas desde el inicio de la guerra a Ucrania. El pasado julio, Gazprom ya paralizó el flujo de gas entre Rusia y Europa durante 10 días, entre el 11 y el 21 de julio, por actividades de mantenimiento programadas anualmente. Este cierre temporal de gas afectó principalmente a Alemania y a sus países vecinos, según indicó a Neustral.es Nicolás Mars, investigador del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo. Rusia también suspendió el envío de gas a Polonia y Bulgaria el pasado abril, según alegó el operador ruso, después de que ambos países se negaron a pagar en rubros. Ante estos parones, la Comisión Europea llegó a un acuerdo el 19 de mayo para que los Estados miembros tengan al menos un 80% de gas en sus reservas antes del 1 de noviembre y así se preparen ante las potenciales interrupciones del suministro. Los bajos niveles de reserva de gas, sumados a la escala del conflicto armado en Ucrania desde febrero del 2022, han contribuido a elevar la incertidumbre del mercado y han conllevado una mayor volatilidad de los precios de energía, justificó la Comisión en su comunicado. Desde Alemania y España, también se ha planteado la posibilidad de construir un gasoeducto que transporte gas desde Portugal y España hacia el resto de la Unión Europea, similar al Mitkat, cuya construcción se paralizó en 2019, tras un informe a cargo de la Comisión Europea en la que se concluía que la rentabilidad económica del proyecto no estaba asegurada. Francia se oponía a esta opinión, pero tras una comparecencia de Pedro Sánchez y Olaf Chol el martes, el Eliseo se ha abierto a estudiar esta posibilidad. Los precios de la energía se han disparado desde que Rusia invadió a Ucrania, y la escasez de suministros podría aumentar aún más. Europa está intentando desconectarse de la energía rusa en un esfuerzo por reducir la capacidad de Moscú para financiar la guerra, pero es posible que la transición no llegue lo suficientemente rápido. Moscú niega haber utilizado los suministros de energía como arma económica en represaria por las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania. Ha culpado a las sanciones de retrasar el mantenimiento de rutina de Nord Stream 1, pero la Unión Europea dice que esto es un pretexto. El regulador de la red de Alemania dijo que el país ahora está mejor preparado para el cese de suministro de gas ruso, pero instó a los ciudadanos y a empresas a reducir el consumo. El anuncio de Gazprom se produjo poco después de que las naciones del G7 acordaran limitar el precio del petróleo ruso en apoyo de Ucrania. El G7, grupo de los 7, está formado por Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón. La introducción de un tope de precios significa que los países que se suscriban a la política podrán comprar solo petróleo y productos derivados del petróleo ruso transportados por mar que se vendan al precio tope o por debajo de este. Sin embargo, Rusia dice que no exportará a países que apliquen este límite. El gasoducto Nord Stream 1 se extiende desde la costa rusa cerca de San Petersburgo hasta el noreste de Alemania y puede transportar hasta 170 millones de metros cúbicos de gas por día. Es propiedad y está operado por Nord Stream AG, cuyo accionista mayoritario es Gazprom. Alemania también había apoyado previamente la construcción de un gasoducto paralelo, el Nord Stream 2, pero el proyecto se detuvo después de que Rusia invadiere a Ucrania. Gazprom dijo que la falla se había detectado en la estación compresora de Protovaya y la inspección se llevó a cabo junto con trabajadores de Siemens, la firma alemana que mantiene la turbina. Dijo que la reparación de fugas de aceite en motores clave solo era posible en talleres especializados, lo que se había visto obstaculizado por las sanciones occidentales. Sin embargo, la propia Siemens dijo, dichas fugas normalmente no afectan el funcionamiento de una turbina y pueden sellarse en el sitio. Es un procedimiento de rutina dentro del alcance del trabajo de mantenimiento. Esta no es la primera vez desde la invasión que se cierra el oleoducto Nord Stream 1. En julio, Gazprom cortó los suministros por completo durante 10 días, citando, una pausa de mantenimiento. Se reinició de nuevo 10 días después, pero a un nivel muy reducido. En declaraciones a la BBC desde la capital suiza, Berna, la economista y analista de energía, Cornelia Meyer, dijo que el cierre del gas tendrá un impacto en el empleo y los precios. Eso realmente tiene enormes ramificaciones para el gas en Europa, que es unas cuatro veces más caro que hace un año. Y esta crisis de costo de la vida realmente se dispara porque no es solo gas, dijo. El gas se convierte en fertilizante y se usa en muchos procesos industriales, por lo que afectará a los empleos y los costos. La emergencia energética desatada en Europa como consecuencia de la guerra rusa contra Ucrania lleva de cabeza desde hace meses Alemania, tradicionalmente dependiente del gas ruso, en busca de cómo poner remedio. El canciller Olaf Scholz aseguró ayer que Alemania podrá hacer frente a este invierno y garantizar sus necesidades de energía a pesar del cese de las entregas de gas ruso. Durante la presentación en Berlín del paquete de ayudas para aliviar a familias y empresas por el incremento de precios, el gobierno de coalición de socialdemócratas, ecologistas y liberales acordó movilizar 65 mil millones de euros para este fin. Se trata del tercer paquete de ayudas, pero es el más voluminoso. Rusia ya no es un proveedor fiable de energía. El gobierno federal se ha estado preparando para esta eventualidad desde principios de año, dijo Scholz a los periodistas. Según el canciller socialdemócrata, gracias a la diversificación de las fuentes de suministros y al almacenamiento de las reservas de gas, Alemania está en condiciones de hacer frente a una paralización prolongada del gasoducto Nord Stream 1. Moscú ha culpado a las sanciones impuestas por los países occidentales tras la invasión de Ucrania, ya que según sus responsables, se obstaculizan las operaciones rutinarias y el mantenimiento del Nord Stream 1. Bruselas considera ese argumento un pretexto y que Rusia utiliza el gas como un arma económica para tomar represalias. Gazprom alega que la eliminación completa de fugas de aceite en las turbinas solo es posible en un taller especializado, en referencia al suministrador alemán Siemen, y que no hay ninguno disponible. En un comunicado este sábado, Gazprom dijo que Siemens Energy, colaborando para arreglar los equipos rotos del gasoducto en virtud de un contrato entre ambas empresas. Sin embargo, según Gazprom, no hay disponibles instalaciones adecuadas para hacerlo. La empresa alemana ha señalado por el contrario que no ha recibido el encargo de realizar reparaciones del gasoducto Nord Stream 1, pero aseguró que está disponible para hacerlo. Poco antes, Siemens Energy aseguró que no hay motivos técnicos para detener la actividad del gasoducto, pues normalmente este tipo de fugas no afectan a la operatividad de una turbina y pueden ser selladas in situ, como parte de un proceso rutinario. Ya hemos señalado en varias ocasiones que hay suficientes turbinas adicionales disponibles en la instalación de comprensión de protovalla, donde se detectó la fuga para que Nord Stream 1 funcione, dijo a Router, un portavoz de la empresa. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita, para que estés súper pendiente de los próximos videos con temáticas tan interesantes como este. Hasta la próxima.